Luego de luchar incansablemente por salvarle la vida, al segundo día de nacida falleció la bebita Trilliza en el Hospital Infantil del Estado, confirmó el secretario de Salud Raimundo López Bukovic. El poco peso del producto no le permitió desarrollarse favorablemente. Una triste noticia que a pesar del esfuerzo que realizaron médicos del hospital, finalmente se perdió la batalla la tarde de jueves. Vimos la lucha con esta Trilliza, la niña que habíamos comentado, esta niña que empezó al nacer 500 gramos y que en las primeras 24 horas con la pérdida natural de líquidos, pues bajó inclusive a 450 gramos su peso y desgraciadamente perdimos la lucha por recuperar la vida. Por otra parte, dijo que sus hermanitos, dos varones, aún continúan delicados y recibiendo la mejor atención médica. Los niños siguen estando delicados, obviamente son prematuros, como lo hemos comentado, uno de ellos de un kilo 600 que todavía continúa con ventilación asistida. El otro niño, de un kilo 700, pues está prácticamente con sus signos vitales estables, tratando de pasar esas primeras 72 horas, estos primeros cuatro días, cinco, siete días, y entre más horas vayan pasando, pues es más fácil la ganancia de mantener la vida. Brenda Hernández, Noticias Telemax.